La herramienta de los Clinical Queries permite filtrar los resultados según el tipo de pregunta clínica que uno esté formulando. Para llegar a la página de Clinical Queries debe hacer clic sobre Advance y luego hacer clic en el menú desplegable superior, del cual se desplegarán las opciones y una de ellas es el Clinical Queries. Para optimizar el tiempo se le recomienda copiar la estrategia de búsqueda que ya utilizó antes de ir a la herramienta Clinical Queries. Una vez en la página inicial de Clinical Queries debe pegar en la casilla de búsqueda la estrategia que ya había copiado. Al hacer clic sobre búsqueda se van a desplegar los resultados. Estos vienen divididos según categorías clínicas, revisiones sistemáticas o sobre genética médica. En la casilla de categorías puede elegir el tipo de pregunta según la clasificación de la epidemiología clínica que ya revisamos previamente. En la opción Scope puede elegir qué tan amplio quiere que sea la búsqueda. Puede elegir entre amplio o angosto. Esto activa distintos filtros. Si quiere saber más detalles de los filtros que utiliza PadMed cuando usted utiliza los Clinical Queries, se puede acceder a ellos desde la parte inferior de los resultados. El tipo de categoría de la pregunta clínica va a depender de lo que esté buscando. En este caso lo más adecuado es utilizar terapia. En este caso lo más adecuado es utilizar terapia. En este caso lo más adecuado es utilizar terapia. En este caso lo más adecuado es utilizar terapia.